En el baile me encontré, un amor fue lo que me dio La luna y las estrellas nos enamoramos todos En tus ojos vi la magia, tu sonrisa me cautivó Juntos bailando bajo la acacia un amor eterno El amor crece en el jardín Luap, 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 cantamos armonía sin fin Luap, 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 oh, el amor eterno El amor crece en el jardín Luap, 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 cantamos armonía sin fin Luap, 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 oh, el amor eterno